Música Olé, ¿estás seguro que esta es la última teja? ¿Aseguró bien la otra teja? Soy yo Pero si me van a seguir hablando Entonces yo no sé por qué mi hijito volvió a instalarse allá adentro otra vez Bueno, yo francamente no entiendo nada No es que el 24 quedaron amiguísimos Jartando trago y charlando toda la noche Bueno, será dejarlos, como dice mi hijito Joaco Ellos sabrán Le provoca otro poquito de repajo, doña Luisita Ay, Dios me pague, doña Bertita Hola, qué raro Ay, porque yo el 24 no es que haya tomado mucho Pero como ayer dice que se les dio por desenguayabar Entonces Andrés Patricio insistió en que yo tomara y esos poquitos tragos me hicieron para... No, no es que hay者 Patreon No, no, me estaba pensando Finoz Mולa No amaguetando T Kalauel ¿Y esto qué es? Un buchón Y es chambi Lo voy a matar a uno y un susto Uy, no es... No vino nadie por aquí, hola No, mi señora, nadie Semejante susto que nos metieron Niña, amita, ¿y eso qué fue? No, que nos metieron un perrotazo sin saber cómo Pero más bien raro porque por aquí no ha pasado nadie ¿Cierto soy yo? Cosa tan rara, ¿no? Hola Vámonos, doña Dorecita Habrá que preparar más refajo Sí Aquí tiene unión, aquí hay que grasa Ven, no, amiguito Con permiso Lo tienen ¿Qué harían las Férica? Eso la debieron botar Estaba cana, ¿cierto? Sí, lástima ¿Qué, Chinos? ¿Qué? ¿Recuperaron la Férica o qué? ¿Qué? Eso la debieron botar ¿Cómo así? ¿No se lo volvieron? ¿Qué va? No, 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 no No, maldito ¿Cómo así? Doña Artica no estaba como para chorearse una Férica Pero no sé que era de papel Sí ¿De papel? Sí, sí, yo lo había hecho Me había quedado legal, ¿cierto? Yo me imaginaba que era de verdad, oiga Yo dije, no, eso fue que el niño Dios se bajó ahí del bus con su detallazo Que ese año no pudo ¿Qué va? Le pedí un balón y tampoco Bueno Nos vemos, maestro Que gracias por nos apiarnos Vamos, maestro Chao, Chinos Oye, pucha No, pues que con uno haya sido únicamente una bobadita como dijo la señorita Elvia cuando me dio la corbata Pues va y venga Pero que con los chinos se haya hecho el niño Dios el loco, no, tampoco hay derecho, ¿cierto, socio? Pero yo creo que ese año sí me va a traer el balón Claro, hermano Cerramos billarita Hasta nos podemos comprar los guayos Ay, hermano Qué bacanería poder entonar con una bolita de esa, ¿no? O tranquilo que el día llegará como dicen Ya ¿No está rica esa? ¿Será caro? ¿Quién sabe eso? Ni para qué preguntar Camine, ya ve Oiga, mire, flaco Miren lo que nos encontramos Caray, ¿eso quién mandó? Pues nuestro regalo de Navidad Felices Pascuas, madrecitas Ay, mija Ahí está el flaco ese del otro día del cine Y con otro gallinazo Uy Y tan buena la pelada, ¿no, eh? Ya estos bizcochitos los conozco Los estuvimos trabajando la otra vez con Roncancio Qué jartera Y son más pegajosos que un chicle Miren que esta oportunidad no se les vuelve a presentar Aunque no te vean mucho vos porque van a pensar que la realización es de saldos Ya casi me hicieron reír, ole Bueno, ¿qué dicen, patojitas? Porque se van a seguir asoleando si la nave del flaco está a la orden Ay, mija, pues yo ya estoy rendida Yo como que les acepto Yo también Usted verá a mí ¿Y para dónde van, ole? Para la misma parte, patojitas Pare, pendejo Para conservar el equilibrio ecológico Una acompaña aquí a mi amigo el flaco Y la otra a este pobre huerfanito Vamos, peladitas Bueno, ahora sí, a girar No, vamos a templar Ay, ¿cómo así, ole? También cree Muy bueno su carro, ¿no, flaco? Con razón me dijo que eso era una ganga Claro, para el que se la vendió Eso no debe tener nada, viejo flower No saque esa caneca Camine y probamos mi pichirilo Eso es lo que más mierda, hombre Eso lo que debe tener es una pendejada por aquí El de la pendejada es usted por creer que lo va a desvarar Y con las peladas ahí a tiro de azo, hombre Esto es lo que más mierda Si ya están cuadradas Esas aguantan hasta que desvaremos Ay, bueno, muchachos Ya descansamos un ratico Muchas gracias Que les rinda Hasta luego Y que se desvaren En todo caso Es de los momentos En que uno quisiera tener dinero Para decirle a un chino de esos Tome, mijo Cómprese el balón No, si es que Bueno, picha A mí, doctor Se me iba arrugando el corazón ¿De qué? Inclusive al socio también ¿Cierto, socio? Es bien doloroso saber que las navidades pasan de largo para muchos Bueno En mi caso no es que se prodigue demasiado Pero yo tuve la fortuna de pasar nochebuenas muy abundantes ¿Cierto? ¿Cierto que la familia de su persona Era de mosca, no? No, 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 maestro Aquí en la Candelaria Bueno En mi casa Sí, siempre hemos sido pobres, ¿no? Pero gracias a Dios Y a la Virgen Santísima Del Perpetuo Socorro Y a mi amita Es así Nunca me faltó nada de nochebuena Pero en cambio esos pobres guipajoles No le tocaron nada ¿Cierto, socio? ¿No sería nada malo Poder solventarle al pato de pelados Al Arnulfo y al Tuiti Una esférica de las de verdad? ¿Cierto, socio? Cierto, doctor Ah, sí, sí, sí Pero francamente no se me ocurre nada Bueno Voy a echar una charladita con las damas Y ahorita vuelvo Ah, caray Es que me da pena con Doris Que no me la vea puesta No, a mí sí es que me toca tenerla puesta Porque ni se sabe a qué horas Pueda parecer la responsable Ah, claro que A la hora de la verdad Pues no está tan peor, ¿cierto, señor? ¿Usted qué opina, doctor? En cuestión de corbatas Es mejor no dar opiniones Porque nunca se sabe Quién salga peor librado Hola, en cambio a mí Mi padrecito y mi amita Me regalaron unos interiores Lo más de bonito Lleno de chochos ¿Cierto, socio? Bueno Permiso entonces Y los felicito nuevamente Por la unión Gracias, doctor Bueno, menos mal Que encontró un hogar, ¿no? Ay, hola Y las monjitas Se encariñaron enseguida con él Tan bellas Este ajuar Es para cuando lo bauticemos Pierdes tu tiempo Porque yo no uso suéter Sino chaleco Ay, tan optimista, ¿no, doctor? Debe ser la corbata nueva, caray Tiene que ponérsela más seguido Gracias, Dorisita Pues sí Qué delicadeza ¿Y eso para quién es? Esto es para nuestro ahijao El chinito que le conté Que le llegó al maestro Chinche Ah, cómo no, sí No se cansa uno De ver cosas cada día, ¿no? No Yo vengo verdaderamente conmocionado ¿Y eso? ¿La taquicardia de nuevo? No, no, no Pero casi Es que acabo de ver Allá a la vuelta Los chinos esos Que venden cigarrillos Ahí en la avenida Ah, al Tuti y al Arnulfo Eso, sí Bueno, ¿y qué? ¿Eso qué? ¿Les pasó algo? No, todo lo contrario Que no les pasó nada En esta noche buena Según parece Porque estaban los pobres Ahí como alelados Contemplando unos balones Como algo inalcanzable Sí, me dio un pesazo Bueno, claro que También para mí Lo serían en este momento Pero es que ellos son niños Además uno ya se ha acostumbrado A resignarse Ante lo inalcanzable Eh, pobres chinitos No, sí Si los hubieras visto Te hubieras conmocionado Te dan unas caras Así de largas Sí, me imagino Bueno, ¿y este par de angelitos De qué pesebre se escaparon? Pues por aquí a visitar Al novio Pochocho Y a su socio Porque por lo que veo Mi padrino Taverita no está No, no, ¿sabe qué? No, el maestro Taverita Salió temprano esta mañana Buenas maestro Por maestro No nos vamos a llevar a ¿No es cierto? ¿Eh? ¿Y qué? Mi Margarita Flor de Arrabal Por venir a verlo chinchecito Y a reírnos un rato Buenas maestro Buenas señoritas Yo ya lo había saludado maestro Sí, pero es que El socio no me deja hablar ¡Ceta socio! Ya que obedece tantas risas Si puede saberse Pues es que Jair Se quedaríamos por allá Y nos encontramos con el flaco Ese del cine El otro día ¿Se acuerdan? ¿Cuál? ¿El flaco? ¿Ese amigo de Roncancio? ¡Ah, no, no! Eso sí, no, por acá Eso sí A mí me saca la pones Cuando lo oigo nombrar así Ay, pues es que Venían en un cacharro Y nos encarretaron Para que nos subiéramos No, claro Y ustedes no se iban a subir ¿Qué va? No Ah, eso no puedo fregar Pero eso no es todo Cuando ya estaban Cantando historias ¡Sas! Se les paró el carro ¡Ja, ja, ja, ja! 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 No, pero a mí sí no me gustaría Volverle a ver la cara Ni al Roncancio Ni al Flacucento ¿Sabes por qué? Donde los voy a aparecer Por aquí se arma una muñecera ¿Qué eres? ¡Ay, niñoles! Miren al Flacucento El amigo de Roncancio ¿Y ese otro? ¿No es el que estaba En la guandoca Que la mujer le casca? Este mundo sí es Un pañuelo ¡Sí! Un pañuelo Una valletilla Que me volví nada, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? Si quieren les cuento El último de la lorita Ahí sí se mueren de la risa ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y por qué no cuenta más bien Qué bueno que les pasó? A nosotros no, nada Aquí al joven Que le va por timonear Y a mí por sacar bíceps ¿Y el carrito qué? No, debe ser Que casi no sale a la calle Entonces se asusta con los carros Bueno, ya, ya ¡Ja, ja, ja! La mamá de gallo Que a mí me está sacando la chispa ya No, y este que me torteó De la risa, ¿oíste? ¡Ja, ja, ja! Que venga, le arreglamos La maquinita a los caballeros ¿Qué? ¿Otro que hay que empujar o qué? Cuidado Cuidado porque Usted no sabe quién soy yo Yo soy austenia pasana por la mía ¡Ja, ja, ja! No Pero se me hace que es usted Sí, pero más respeto Porque eso sí yo En las calles Cuando el charco está en mi tierra Entonces fue la muñequera ¿Cierto, socio? Y los encuentro como raros entre ellos A pesar de la reconciliación Sí Sí, nosotros notamos lo mismo, ¿no? Pero claro que tú debes estar loco Por ir a averiguar qué pasa Ya ves que sí Y por ayudarles en la revisión del carrito Porque, modéstia aparte Yo tengo más experiencia en esas cosas ¡Claro! Tú debes tener muchísima más experiencia Sin duda Dolores, por favor No me fustigues con tus ironías Que no hay razón Permisito ¡Ya, endereza! Buenos días a los señores ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, doctor Ahí, ahí, ahí Ahora sí completamos No, tal vez no completamos Porque aquí unos somos caballeros Y otros belitres Buenos días, señoritas Bueno Tupamos de a ver qué es lo que tiene el cacharrito Yo sí me voy a tomar algo Porque está empujadita mejor jugado A mí, a ver Tenemos aquí a los técnicos Que ven con el chiste Permiso, señores ¿No nos acompañan, señorita? No, gracias ¿No están muertas de sed? Gracias, ya tomamos gaseosa Otras me tocó jartar con usted Con lo feo que se pone usted Para bajar cerveza, hombre Y vos cuando jartás aguardiente También, ve ¿Qué tipo tan truando? Perdóneme, maestro Si me salté un momento Y ustedes también, señoritas Pero es que a estos tipos Hay que tratarlos así No, correcto Pero, es culpa, doctor ¿En qué momento? Pues cuando me tocó decirles Que unos éramos caballeros Y otros belitres Ah, claro ¿Qué? Bueno, bueno, bueno Háganle, soy yo A ver Permítame, maestro Lo que me imaginaba Ni una gota Niña, o le tengo Que le falta gasolina Aquí tenemos una bella oportunidad Permiso, señoritas Sí, doctor Ahora podemos decirles Que la vaina es mucho más grave Que ellos no se han dado cuenta No, 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 no Hacemos una vaina Consigamos un billete Y hacemos la vaina Esto es muy de mala Para las viejas de bello blanco Ya la teníamos encaramada Ahí en la carcachita Cuando llega y saca la maleta Carajo Eso no es culpa a mí, hermano Si se me dañó la máquina Vea Más bien, dejes la leprita aquí Para que se la examinen con cuidado Porque lo que es Estos tres Tienen una cara de menos Ya le tengo el presupuesto del arreglo Oye, ¿cuánto es vuestro? Ay, no, mil pesito ¿Mil pesos? No, 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 viejo blanco No va a ir a gastar la plata De la cervecita en el taller Vea, ¿sabes qué, maestro? Mañana arreglamos, ¿sí? Bueno, bien Está bien Como quieran Mañana nos llevamos a un taller Yo lo saco con el mío Un taller donde a mí me conocen Un taller de verdad Porque estos quizás Con que salgan Y que no era urgente al trabajo Y que mañana hablábamos Ay Pero nosotros Sí necesitamos ese dinero Ahoritica misma Perdonen, gentiles damitas Sí, doctor Necesito su valiosa colaboración Ay, lo que usted disponga, doctor Ah, caray, muy amable Eutimio ¿Por qué no va por el remedio Para el carrito? Ay, sí, doctor Bueno, miren Es que se trata de lo siguiente Yo les quisiera Lo tal cual De que ustedes fueran con los carros Pero eso sí Las hembras están muy buenas ¿Sí o no? Es lo que más me duele Porque si fueran unos gurrecitos Por ahí Pues qué carajo No se le importa Pero con todo lo bueno que tienen ¡Qué piedra! Vea, señora ¿Nos da las otras dos cervecitas? Hola Ah, caray, ¿a qué se debe el honor? Que no pueden vivir sin nosotros, viejo flaco Se nota que están arrepentidas ¿Qué quieren tomar las peladitas, ah? Ay, no Es que vea, nosotras teníamos una cita en el norte Y se nos está haciendo tarde ¿Ustedes nos podrían llevar? Veanle a quiénes les dicen Claro Con unas empresas como ustedes Hasta el fin del mundo El problema es que no tenemos carro Pero si el maestro dijo que lo podía arreglar Vaya corriendo, viejo flaco Dígale que le entreguen a ese bólido Porque se nos salió carrera Vaya, vaya Permiso, permiso Voy como un tiro Tan amable No, no hay de qué Bueno, abuelo Cómalo el carrito ahora Pues realmente No se le ha hecho gran cosa Porque como usted dijiste Es que no era de afán Sí, sí ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si ya estamos de afán ¿Cuánto se demoran en ponerlo a andar? Bueno, no, lo que pasa es que la cosa puede ser fácil O puede ser complicada, ¿no? Ya veo que ustedes están sacando un ojo con el arreglo No, no Un momentico, flaco, un momentico Que si aquí se le dice Que se le hace el arreglo Es que se le... ¿Cierto, doctor? ¿Cierto? Lo que pasa es que... En este momento no le podemos decir Si son 10 minutos más o menos Todo depende, ¿no? Pregunté cuánto valen los valores Chámbilo Maestro, usted sí dígame ¿Cómo es lo del arreglo? En fin Eh, mira, lo que pasa es que La de las boquillas con el termostato Es que es de otro calibre, ¿no? Entonces uno por eso es que uno dice Cuando están frías O algo Y yo por ejemplo Allá donde está la buquilla Entonces la rápida Entonces yo fue cuando dije El termostato no puede ser Y yo me quedaba ahí pensando siempre Que yo decía Pero la manguera, ¿dónde está? Y yo pues ahí con la manguera Y tenía todo yo listo Para hacer las cosas Sí, claro, naturales Y era cuando yo hacía Y todo pues Y yo no había que hacer yo Porque eso sacaba yo Estornilladores Y cosas de esas Y entonces yo lo... Y cómo chupaba yo Para ver si las buquillas Pues se estaban bien, ¿no? Y entonces ahí cuando dice No me coñen, doctor Y usted fue cuando quedó arreglado ¿Cómo así? Sí, lo que pasa es que como le digo Eso fue un problema de buquilla Bueno, lo que pasa es que usted todavía No me ha dicho Si está de acuerdo con el precio Pero es que como no me ha dicho ¿Cuánto es? Pues serían que... Mil pesitos Si va a quedar arreglado Vale la pena No, que si, ¿qué? Vamos a ver los mil pesitos Y después usted ve el arreglo Toma, pues Dele, doctor, dele ¿Neces cycle la vuelve? ¡Ah! ¡Ere yo, re yo! ¡Cobre! ¡Cobre! ¡Oigale! ¡Voy yo, sí, cabrón! ¡Ay! ¿Y ahora qué hacemos, hermano? Ya no sé Nos dijo muy clarito Que niéramos esta hora Sí, pero está cerrado Ya, vamos a la vez. ¿Qué le pasa? ¡Eh, chico! ¿Tiene chinos? ¿Qué maestro? Está pronto, cerramos el local, nos vinimos para acá. No, es que doña Artica que nos quería hacer una invitación a todos y entonces que dijo que no, que de pronto que tal que los chinos también quieran comer tamal. ¿Tamal? Pues, eso creo. Camina que ahí está esperando. ¡Camina! ¡Salud, doctor! ¡Sigan! ¡Garay, sigan, caballeritos, y sienten! ¡Buenas noches, doctor! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, maestro! ¡Buenas noches! ¡Amita, a llegar a la Weeper! Así que ustedes fueron los pillos que votaron esta mañana una pelota, ¿no? Uy, hermano, esta es una encerrona. Sí, pero nos toca aguantarnos. ¿Y qué tal si ha sido un balón de verdad? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, maestro! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Amerika! ¡De esta pena, eh! ¡Desembolvado! ¡Campeón, hermano! ¡Campeón! ¡Y hermano! ¡Campeonería! ¡Y ahora es entrenar! ¡Pasó para nosotros! ¡Gracias! ¡Campeonería! ¡Gracias!